De pronto vamos a tener un segundo equipo de fútbol en Barranquilla. ¿Tú has escuchado algo al respecto? Es lo que pasa que aquí... Realmente el Sporting. El Sporting. Sporting Barranquilla. No, pero es que lo hubo en una época. Sporting, Unicosta, Unicuno, más tres equipos hemos tenido y la verdad ninguno ha tenido... Eso podría ser puras especulaciones. ¿Tú realmente crees que hay mercado para otros equipos? No, aquí en Barranquilla no hay. El gente que ama a Junior aquí tanto. Yo no podría imaginar... ¿Quién se va a básicamente vender a un equipo nuevo? Bueno, ahora te voy a decir algo. Si el Sporting llega, con buenos jugadores... Primer fichaje, Michael Ortega. Director de comunicaciones. Y el Junior no se pone las pilas. Oye, hay otras opciones. En Colombia hay equipos, por ejemplo, Nacional, tiene el Medellín. Y entre ellos hacen competencias. Y la mitad más unos son hinchas de Nacional, los otros son hinchas de Medellín. Pero cuando en Medellín no juegan, la ciudad se paraliza. Entonces lo que Junior quiere, o lo que queríamos tener los barranquilleros, es un clásico. O sea, no hay que viajar a Santa Marta, sino un equipo que uno diga, este equipo le va a hacer pelea a Junior. El derbi. El derbi Quillero. El derbi Quillero. El derbi Quillero. Oye, sería interesante. O que por lo menos que pongan un equipo fuera de Barranquilla. Que esté más cerca. No sé, un equipo de malambo. Soledad. Soledad. O de Soledad. En Soledad están haciendo el estadio. Ellos terminaron en el estadio. Creo que ya terminaron en el estadio. Yo recuerdo que José Marenko mencionó eso. Soledad, imagínate, un clásico, Soledad Barranquilla. Se imagina, hasta se pone un poco peligroso. ¿Butifarra con qué? Con queso. Con arepa. Con arepa de, no sé. O arroz de butifarra. Arroz de guisa.